Y que linda secretaria que tiene Carlos Aguilar Muy bonita Tengo una secretaria que está como un bombón Y no me da bolilla porque soy tu gestón Tengo una secretaria que está como un bombón Y no me da bolilla porque soy tu gestón Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando son las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando son las doce se va sin saludar Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. ¡Así de linda! ¡Aquí quisiera tener! ¡Muy bonita! Durante la semana trabaja sin cesar, cuando llegue el domingo a ti se va a bailar. Durante la semana trabaja sin cesar, cuando llegue el domingo a ti se va a bailar. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Cuando abro la oficina, es siempre muy puntual, y cuando son las doce se va sin saludar. Cuando abro la oficina, es siempre muy puntual, y cuando son las doce se va sin saludar. Qué linda secretaria, es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Que linda secretaria es la gente de usted, una igualita ella quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar, cuando llega el domingo al fin se va a bailar Que linda secretaria es la gente de usted, una igualita ella quisiera yo tener